Música Vamos a ver, a ver que se nos colgó. Está buena. Cierra. Está corriendo o qué? Está corriendo mucho. Chora. Otra chorita. Sí, está bueno. Sí, chica la marcito verde. Está matando. Ahí ya ponemos otra. Aquí andan las canijas. Aquí andan las canijas. Esto es otro borrelo. Rodlé. Aquí andan las canijas subidos. Cerris o chora. Ni tierra ni chora. Un barrilete. Esa es la capulita. Un doradito. Barriletito. Ya venimos atrás Aquí es por ahí Que brinde ahorita Doradillo Aquí se le fue a los hijos de Carlos ¿Sí? Sí Vamos a ver que es Siente pesadita en la camiseta A veces es choro o cierrito Se rindió Chorita Chorita Calamorcito verde Ya se aguitaron los pescadores Ya no va a estar haciendo Ya prendimos una Cierra ¿Qué se cierra? Si querían mostrar En el pastel Otra de cincuenta Cerrito de abonera Cerrito de abonera Le dan como yegoncillas pequeñas ¿Qué esto genera? No lo ves No lo ves Cierra Cierra Será que falta No lo ves Cierra especially un poquito más pequeña pero me tumbó el teléfono